Bueno, nos ha traído un Xiaomi con error 1.2 Yo le he dicho si le había cogido con lluvia no, pero con la carretera de la mujer y tal Cuando quitamos la tapa vemos ya que se le ha filtrado agua en la tapa Estos días de lluvia están causando estragos en la gente que está cogiendo con días de lluvia las patinatas Y si nos fijamos aquí, estos plastiquitos que deberían estar transparentes Están húmedos, se han puesto blancos Eso quiere decir que la controladora la entra a humedad y no está haciendo su función Y está tirando error de fase B, del motor, vale El conector de corriente está mojadillo, vale La controladora se nos ha mojado un poco Entonces lo que vamos a hacer es quitar la controladora y limpiar la placa La vamos a limpiar, la vamos a sacar Y lo vamos a montar a ver si se le quita el fallo 1.2 En el momento que la encía anda y tal se le iba a tirar fallo 1.2 Así que vamos a quitar la controladora Vale, la controladora está mojada Está mojada, ya os digo yo Que está mojada Además se ve el agua ahí No enfoca bien Se ve la gota de agua y la humedad Y la picatina de humedad que le ha entrado agua Además, es que no se enfoca bien Pero veis el agua Esto es agua, veis Vale Pues vamos a sacar la placa Y la vamos a limpiar con arcao Vamos a darle esto para esto Pues bueno Aquí estamos secando el patinete Que se le ha metido agua por aquí Por debajo de la controladora Cosa muy frecuente Voy a seguir soplando el chasis Y le daré ahora aquí a los conectores Y la controladora La tenemos aquí en el ultrasonido Con arcao A ver si la recuperamos Pues vamos a seguir con él Bueno, ya la tenemos aquí Vale, la hemos metido en el ultrasonido Vale Y nada La hemos eliminado ya De ahí La hemos eliminado el fusil de falda Se la hemos quitado Vale Y con las pistas Veníamos un canijado Le he tirado Unos refuerzos Vale Y le he engrosado las pistas Y las vamos a montar A ver que dice Bueno, la prueba de fuego Vamos a encenderlo, vale Y ya está montado Venga Que unas pistas fallo 2.1 Señal Mira Se ha quedado bien Anda Se ha quitado el fallo 2.1 Güey Vamos a ver Vamos a ver que todas las luces vayan y todo Vale Ahí está De puta madre Ahí está Fallo 2.1 2.1 no 1.2, perdón 1.2 ¿Vale? La fase B en mal estado Ya ni fase B en mal estado Ala Por otro más que se nos va Ja, ja